Bueno, pues está con nosotros. Siempre es un gusto recibir a los presidentes municipales. Está con nosotros el alcalde de Dolores Hidalgo, Juan Rendón López. Porque, bueno, pues se desplazan. Yo sé que la agenda de un presidente es complicada. Es el funcionario público que quizás tiene más interacción con sus gobernados. Así que te agradecemos mucho, Juan, que te des una vuelta hasta acá, León. Gracias a ti, Arnoldo. Gracias a toda la gente que recibe tu señal por también invitarnos. Gracias por tener los ojos puestos en Dolores Hidalgo, en la cuna de la Independencia Nacional. Nosotros con mucho gusto estamos atendiendo esta invitación a las órdenes de ustedes. Porque Dolores Hidalgo, además de ser la cuna de la Independencia Nacional del Corazón de Guanajuato, el Corazón de México, nos gusta platicar qué está pasando, que conozca nuestro municipio, que también estamos nosotros trabajando por ello. Pero que se dé una vuelta. Los invitamos desde ahorita a que visiten Dolores Hidalgo. Yo creo que turismo sí recibes mucho, no nada más en épocas de las fiestas patrias, sino todo el tiempo. Es una ciudad muy agradable, Dolores. Sí, fíjate, fíjense que nos ha venido pasando un fenómeno muy interesante. Tú sabes que Guanajuato ha crecido en materia de turismo de manera exponencial, del 11 al sexto lugar. De los cuatro municipios más visitados, uno es Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo ha crecido arriba de la media estatal. Traemos ahí un crecimiento sostenido del 36% en ocupación hotelera, también en visita de paso, porque se tenía esa gran incógnita. Dolores Hidalgo estaba entre San Miguel y la ciudad de Guanajuato. Entonces traíamos un turismo de paso, dos grandes destinos turísticos. Con infraestructura. Con infraestructura. Yo siempre lo he dicho y lo hemos comentado. Guanajuato tiene tantas bondades que Dolores no tiene que competir ni con la ciudad capital ni con San Miguel. Cada una tiene su personalidad. Cada una tiene su personalidad. Y un bagaje histórico. Totalmente de acuerdo. Empezamos a explotar esa parte, empezamos a tener mucha participación ciudadana, sobre todo de la Asociación de Hoteleros, de la Cámara de Turismo, también del Comité de Pueblos Mágicos, de la Cámara de Comercio, y empezamos a afrobar juntos un proyecto. El turismo detona cuando hay buenos servicios. ¿Y eso tiene que ver con que la gente se ponga las pilas? Es correcto. ¿Quiere una cultura de buena atención hacia la gente? ¿Cómo va ahí tu sector? Por ahí empezamos precisamente. ¿Qué buscas cuando tú visitas un lugar que tenga efectivamente buenos servicios? Una cama digna donde dormir, que agua caliente y todo. Empezamos practicando eso, capacitando al personal. La amabilidad es muy importante. Puedes tener el mejor hotel y un pésimo servicio y no te funciona. Se tenía el gran paradigma que solamente con grandes hoteles íbamos a hacer que el turista se quedara. Dije, no. Hay que combinar servicio, hay que combinar también esa calidad en las habitaciones y buscar alternativas que el turista pueda disfrutar en su estadía. ¿Qué ha sido esto? ¿Hoteles boutique, costales o cómo se ha manejado? Primero, el mejoramiento de los hoteles, que hicieron una remodelación interna y algunos externa para poder dignificar un poquito más las habitaciones. Y te comparto y les comparto con mucho gusto un dato. La habitación costaba un promedio de 300, 350 pesos. Hoy han duplicado ese costo. Pero también el servicio. Y el servicio. Se va junto una cosa con la otra. También se generaron ya dos hoteles boutique que creció y está teniendo muy buen impacto. El hotel Casa Pozo del Rayo, que es el primer céntrico. Tenemos otro que es en la hacienda de la R. Pero Casa Pozo del Rayo es una inversión local. Un empresario que decidió apostarle, ahora sí que ojos ciegos, antes de iniciar. Y hoy tiene un éxito tremendo. Estamos atendiendo nosotros lo que es el Museo del Vino, que quedó en el centro de la ciudad, donde fue el Hospital General. Y que es un monumento histórico que atrae, que le gusta a la gente. Ya está integrado el museo con una cocina internacional. Es una cocina italiana la que se encuentra ahí para el maridaje de vino y demás. Y ya tienen viñedos también. Ya tenemos viñedos. Hay apuestas importantes, además de Cuna de Tierra, además de Bernad, además de la Santísima Trinidad, que son los que han estado impulsando. Estamos por abrir uno muy importante, que es Tres Raíces. Un viñedo... ¿Un viñedo local? Bueno, aquí es muy difícil. Es inversión nacional, pero no es local. Es una inversión nacional muy importante. No, yo por la paciencia que hay que tener sembrar vidas y que tarden cuatro o cinco años. O sea, siete años. Siete años es el promedio que se tiene. O sea, tienes que tener un respaldo. Pero está pasando algo muy interesante. Lo están combinando con el sector servicios, con el sector inmobiliario. El sector servicios, visitas guiadas, degustaciones, catas y demás, que le da el plus y que mantiene a la gente empresarial que se dedica a la vitivinicultura de manera activa en los 365 días del año. Y la otra, que es la inmobiliaria, que es el modelo de Santísima Trinidad en fraccionamientos, con su parcela de lavanda, su parcela de vid. Y entonces tienes productos de lavanda, tienes productos de vino propios, marca propia, que te dan también ese plus. Entonces, hay muchas cosas por hacer en Dolores Hidalgo. Y hay que hablar un poco del tema de la grilla, porque también es importante. Eres de los muy pocos alcaldes que van a buscar la reelección, en general de todos los partidos políticos. La figura que todo se veía muy novedosa, pues parece que todavía no, no sé, no cuajó, ¿qué pasó? Pero son poquitos los que van a buscar la reelección. Tú vas por ella, empiezas campaña el próximo 29 de abril. Es correcto. Si no me equivoco. Es correcto. El partido del Partido de Acción Nacional. ¿Por qué primero que nada sí ocurrió en tu caso, tú querías, pero también qué se combinó? No, claro. Es que hay muchos factores que nosotros pusimos en la mesa en el caso de nuestro partido. Obviamente, me he manejado de manera muy institucional. Habría que hacer esos sondeos, habría que ver los proyectos, habría que ver también el trabajo. Hubieron factores que le abonaron la situación también del ejercicio de la función pública, que tuvo que evaluar la dirigencia estatal de manera conjunta con todo el cúmulo de factores que tú ya mencionabas. Además, hubo de inicio, y tú lo sabes, la carta de intención de prácticamente todos los alcaldes de poder ir a este nuevo concepto, primero en la historia, primero en la oportunidad de poder darle continuidad a un gobierno que tres años en lo municipal es muy poco, la verdad es que es muy poco. Pero bueno, tuvimos que atender ese llamado a nuestro partido, enlistándonos, revisando. Los filtros los manejaron de manera interna, tanto el Consejo, la Comisión Permanente, como el Marca de los Estatutos, revisando todos esos factores y la propuesta que se podía ofertar para Guanajuato, porque aquí ya estamos hablando que todos en conjunto vamos por el estado de Guanajuato. ¿Ves posibilidades importantes de repetir en el cargo? Estamos muy contentos porque a diario, en la calle, en las asociaciones con la gente que nos hemos reunido, estamos a punto de solicitar licencia, como lo marca también la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en esta parte, bueno, pues en lo que se da, queremos nosotros dejar muy bien la casa, que está sucediendo, y también, pues hacer ese sondeo. La gente está contenta, percibimos buen ánimo, obviamente hay diferentes ofertas políticas, obviamente hay... ¿Cuántos candidatos? Al momento somos seis. Así están muchos municipios. Somos seis, pero faltan tres más. O sea, tenemos la... Yo creo que la posibilidad de que abramos nueve candidatos, nueve propuestas. Oye, a ver, y yo te quiero tocar otro tema. Bueno, pues de lo político hablaremos ya después del 29, con más calma de tus nuevas propuestas. No te van a castigar las autoridades electorales sobre el tema. Porque hemos venido publicando información, a veces preocupante, más bien siempre preocupante. Notamos que están ocurriendo en Dolores Hidalgo crímenes que no se veían, un atentado contra una mujer policía, jóvenes también, no sabemos qué está pasando ahí. Tú me decías hace un momento, el país anda también así, el Estado anda así. Pero la particularidad de la cuna de la independencia, ¿cómo sientes el tema de la seguridad? El tema de la seguridad, pues es un factor que a nadie nos gusta. Hemos reprobado y hemos reprochado cualquier acto de este tipo. En Dolores Hidalgo se caracterizó por ser gente noble, por ser gente trabajadora, por ser de las mejores, y yo te voy a decir que es la mejor capital que tiene nuestro municipio, la gente. Obviamente que en este fenómeno de migración, de búsqueda de oportunidades, del crecimiento económico, una serie de factores en las cuales nosotros, analizado igual de manera muy puntual, con todos los involucrados a nivel federal, tenemos una base de operaciones ahí del Ejército Mexicano de la Sedena, tenemos también una estación de la Policía Federal, tenemos una corporación que ha sido fortalecida, pero que además de eso, hemos ido a las colonias, establecido los consejos de seguridad, consejos de participación social, hemos apostado al rescate de espacios públicos, generando espacios de integración social. No ha sido suficiente, no ha sido el tema, porque yo puedo comentar que los indicios que hay es con vínculos hacia ciertas organizaciones que existían en su momento. Fue muy difícil el arranque. ¿Venta de droga en la ciudad ha crecido? Ha crecido en la ciudad, hemos inhibido mucho este fenómeno. ¿Trabajo con jóvenes se puede hacer? Es mucho trabajo con jóvenes, mucho trabajo con las comunidades vecinales. Te comento y les comento a todos que en esta parte, lo que nosotros hemos detectado son los posibles nexos que hay y que quedaron. Bueno, anterior a nosotros había secuestros, había una situación que sí vulneraba de manera directa a la ciudad. Hoy nos vulnera, pero todos están vinculados y esa es una situación que escapa de la competencia municipal. Tenemos una legislación endeble, que tú la conoces, en donde hoy detenemos al infractor y casi en el mismo momento lo están soltando. Este nuevo sistema o el poder nosotros incrementar el catálogo de delitos, la portación de armas, no está tipificada como en ese sentido. Hoy detenemos a alguien que porta armas y mañana ya sale nuevamente a delinquir. Esa es una debilidad que nos estamos enfrentando. Entonces, esto ha sucedido porque se permite la portación de armas, aunque hemos hecho y he puesto a disposición bastante gente. Lamentablemente, no toda es procesada de manera que se queden en las instituciones de reclusión para que se pueda inhibir este fenómeno de manera más puntual. Ahora sí que aplaudimos y avalamos y apoyamos tanto la iniciativa del Congreso como la del señor Gobernador. Estamos haciendo lo propio, Arnoldo. Ya hicimos un punto de acuerdo en el ayuntamiento donde estamos... Para penalizar la manera más estricta de la portación de armas. Totalmente. ¿Mucho tráfico de armas en la ciudad? ¿Se nota? ¿Usted lo detecta? Ha habido tráfico de armas que ha crecido, sí. Se ha inhibido, se ha detenido, se ha procesado y se ha consignado. Pero tenemos hoy ese fenómeno. Hemos reforzado la corporación. Una corporación que cuenta con mayor cantidad de equipamiento, que tiene capacitación, que tiene profesionalización. Yo les puedo decir a la ciudadanía de Dolores Hidalgo y a la gente que nos... Que hasta donde llega tu señal, que Dolores Hidalgo es seguro. La policía está capacitada. La policía está comprometida. Tenemos una corporación que se dedique y que está con la camiseta puesta con esa vocación de servicio. Nos enfrentamos a estos factores que no son, ahora sí, únicos del municipio de Dolores Hidalgo. ¿Está apoyando el Ejército ahora con las brigadas? Estamos nosotros y ahora sí que portamos lo correspondiente. Una colaboración irrestricta. Acabamos de tener un nuevo titular de la 16ª Zona Militar. El general Organitos, con toda la disposición que se acaba de retirar. El nuevo general llega, tenemos en esta base. Los rotan muy rápido. Un mes, dos meses máximo. Apenas que estaba dando cuenta. Y los rotan. Pero sí te quiero comentar que todo el personal que llega a cargo de la base se reporta con el secretario, se reporta con el comisario. Tenemos una corporación conectada. Secretario de Ayuntamiento, Policía, Tránsito, Protección Civil, Ejército Mexicano y Policía Federal. Nos ha permitido actuar muy rápido. Y no es una solución. Pero si revisamos Dolores Hidalgo, tiene un caso muy, muy menor a cualquier municipio, incluso de la zona. Seguiremos trabajando y seguiremos reforzando todas las acciones. Y te cambia el tema brutamente, el tema ambiental. Ayer ya tu candidato a la gubernatura, Diego Sino, anunciaba una Secretaría de Medio Ambiente. Sabemos que el problema del agua es delicado en Dolores Hidalgo, más en la zona rural que en la cabecera. Pero me imagino que también es cosa de un horizonte de algunos años para también empezar a batallar. ¿Qué se puede hacer en este momento antes de que lleguen las urgencias? Fíjate que tenemos dos cuestiones y gracias por la pregunta. En el tema del agua, tenemos un monitoreo permanente con la Secretaría de Salud. Pero también iniciamos a través de la Comisión de Salud del Ayuntamiento un acercamiento con profesionistas. Estuvo la doctora Mariana, que es una... Mariana Cárdenas. Exactamente. Ella trae un concepto y una visión muy, muy, muy completa de cuáles han sido los factores. Estamos por buscar que se haga ese estudio. Porque ha habido varias suposiciones o varias aventuradas opiniones de decir cuál es la causa de la insuficiencia renal. Es un tema que lacera muchas a muchas familias y que estamos trabajando con Mariana Cárdenas y que hemos buscado apoyar su proyecto. Es un proyecto costoso, pero es más costosa la vida de una persona. Estamos buscando hacer esa sinergia y aprovechando esta secretaría que anunció nuestro buen candidato Diego Sinue, la avalamos, la apoyamos totalmente. La solución que plantea Mariana, ¿qué es? No, primero es un estudio. El estudio para ir a hacer un cruce de información, tanto de hábitos como de... Una investigación. Una investigación. Científica. Científica, completa. Causas de la incidencia. Causas para poder nosotros atenderlo de raíz este problema. Porque, te digo, ha habido varias suposiciones, algunas acciones que no han tenido ese efecto. El monitorear el agua, el estar haciendo la acloración, el poder abastecer de agua en su momento a dos pozos que tuvimos con riesgo, no es la solución. Tenemos que ir al fondo del problema y es lo que propone Mariana, de poder hacerlo de manera conjunta. Y como compartimos este acuífero con San Luis de la Paz, con la Jurisdicción 1, estamos haciendo el llamado para que ojalá todos podamos hacer una bolsa económica. Así es. Esto está en proceso. Está en proceso, ya está la propuesta de Mariana, ya nos hizo favor de hacernos llegar su propuesta. Hay mucho interés del ayuntamiento de poder impulsar esto, lo platicamos con el secretario. En esos momentos hubo cambio del secretario de Salud. Estamos en tiempos difíciles también para los recursos, pero estoy seguro que lo vamos a lograr a través también de esta nueva secretaría que propone Diego. Hay que recordar que la doctora Mariana Cárdenas, originaria de Dolores Hidalgo, tiene un postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Es cierto. Sobre temas de toxicología, y le interesa mucho el tema de investigar, porque realmente no se sabe, incluso si son índices que superen a los de otras regiones del mundo, la incidencia de la insuficiencia de la enfermedad de Dolores. Nosotros tenemos muchos casos, pero no se sabe cuántos son muchos, ante un volumen de población, ¿no? Y más vale yo creo que sí hacer un estudio fondo. Esa segmentación, ese análisis de las zonas, porque si en el Estado cambian las zonas, que ahora hay que hablar, en el municipio también hay esas variables. Y luego también ocurre que el número de casos locales en tu municipio se diluya ante los estatales y pareciera que todo está bien. Tengo la fortuna también, también lo sabes, de que los compañeros alcaldes me nombraron presidente de la red guanajuatense de municipio por la salud. Ya lo pusimos también en el contexto de la red mexicana. Nosotros y Morelos traemos un problema similar en ciertas zonas y lo subimos, ojalá se pueda impactar con un recurso federal. De pasada, te pregunto, la clínica de hemodiálisis que hizo tu asesor Adrián Hernández, ¿funciona o no funciona? ¿En qué quedó eso? Bueno, para empezar, pues lo dijimos desde un inicio, no era una clínica, porque se anunció como clínica. Era un edificio que tenía la intención de ser una clínica. Hicimos todos los análisis, habidos y por haber, y hemos llegado a varias cuestiones. De hecho, a él mismo le hicimos la invitación porque manifestó su interés de ponerla en marcha. Les hicimos la invitación a todos los que estaban interesados en operar después de revisar la parte legal, jurídica, constructiva, que todavía no estaba, ahora sí que entregada al municipio. Bueno, fue todo un procedimiento. Hoy les puedo comentar que después de ese análisis y también de un proceso que establecimos a través de la Comisión de Salud, ya se le dio en una especie de arrendamiento a una clínica de aquí de León. Es Laboratorio Salva, la clínica Alva, la que va a estar dando este servicio. Nosotros no hay otra solución. Es una enfermedad muy cara. ¿El hecho de que la infraestructura sea pública, sea municipal, impacta en que sea un buen precio el que se le va a dar a las personas? Pedimos varias cosas. Para hacer amodiálisis, ¿no? Es correcto. Pedimos varias cosas a todos los que manifestaron su interés. Primero, abaratar costos. Segunda, la calidad porque no soy experto en el tema, pero en materia de salud, tanto al ayuntamiento como a tu servidor, le interesa mucho que la gente reciba un buen servicio de calidad y de atención. En esta parte, revisamos varias propuestas. Ha dicho Dios, no ten cuidado con las máquinas. Unas ya están obsoletas, lo que te ofrecen. O sea, hay de todo, igual que en todas las áreas que quieras tocar. Pedimos... ¿Cuál es la Secretaría de Salud? ¿Podría ser? La Secretaría de Salud ha estado con nosotros de manera contundente. ¿Cuál es la norma? ¿Qué marca COFEPRIS? ¿Qué estamos? Todo eso lo manifestamos en la norma, ¿no? Entonces, nada más para decirte, y que eso fue uno de los requisitos, adecuarla precisamente para funcionar, representa una inversión de casi tres millones de pesos, que será por parte de la empresa la que los haga. Un precio que esté por debajo de lo de la zona, pero también acompañada con pláticas, con un proceso de poder llevarlos al trasplante, porque en estos casos no hay otra solución más que trasplante. Entonces, tenemos que llevar hasta el proceso de trasplante, pero también las pláticas de prevención de cuidados del enfermo, del manejo en casa, de la cuestión psicológica también, y que el arrendamiento, lo que se da en arrendamiento que pudiera recibir el municipio, no ingresara a las arcas municipales. Que esto se diera en servicios para la gente y que recibiera directamente las sesiones de manera gratuita, de acuerdo a los filtros que se pusieran en la comisión. Estaremos atentos y dedicaremos también próximamente ya de perspectivas electorales. Muchísimas gracias. Dos meses de campaña te espero. Dos meses de campaña a partir del día 29. Yo agradeceré que nos abras nuevamente tu espacio para platicarte que ya iniciamos. Organizamos un debate, aunque nueve son muchos. Muchas gracias. Pues yo estaré siempre a sus órdenes. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Los esperamos en Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo es un municipio maravilloso que vale la pena disfrutar, vivir y compartir con nuestra gente. Muchas gracias. Las nieves del centro. Sí, señor. Las del jardín. Muchísimas gracias al alcalde Dolores Hidalgo, Juan Rendón. Continuamos. Gracias. Gracias.